pueblos originarios en Chile. Tenacue, el expresidente Frey, un saludo especial a usted, embajadora Domínguez, todos los invitados que están con nosotros esta mañana. Saludos a todos mis colegas de New Zealand, que yo sé están conectados esta mañana, y muchas gracias a la Fundación para la invitación y la oportunidad de participar en esta serie de Ambassador Series en este conversatorio. Unos comentarios para empezar. En Nueva Zelanda y Chile compartimos muchos desafíos. Somos economías de un tamaño parecido, dependemos del comercio exterior para la prosperidad de nuestros países, y por eso necesitamos contar con un sistema internacional fiable y predecible basado en reglas. Tenemos mucho en común y por eso somos muy like-minded. Hemos trabajado juntos para establecer arreglos o acuerdos que son innovadores, como el Digital Economy Partnership Agreement, y hablaré más de eso un poco más tarde. El comercio es fundamental para asegurar una economía abierta y para proveer bienes y servicios a los consumidores que tienen precios competitivos. El comercio cree empleo. Casi 15% de neuzelandeses tienen un trabajo relacionado directamente con los sectores exportadores, incluyendo en las regiones. Nueva Zelanda cree que es muy importante que el comercio apoya el desarrollo económico inclusivo y los que los beneficios llegan a todas partes de la sociedad. Por esta razón, el gobierno de Nueva Zelanda implementó una estrategia Trade for All en 2018 con el propósito que nuestra política de comercio exterior reparte a todos y todas neozelandeses los beneficios de comercio y ayuda a enfrentar preocupaciones regionales y globales, tal como problemas ambientales y normas de trabajo. Chile ha sido un socio importante en ese sentido. Somos socios fundadores con Canadá del Inclusive Trade Action Group o ITAE, que se formó en 2018. México se juntó al grupo en octubre del año pasado. Enfoques principales de este grupo incluyen comercio indígena, emporamiento económico de mujeres, agricultura y las metas de desarrollo sustentable y desarrollo de los pymes. En agosto de 2020, Nueva Zelanda, Chile y Canadá concluyeron el primer arreglo en el marco de ITAE, el Global Trade and Gender Agreement o GTAE. México se unió al arreglo en 2021 y el Perú y Colombia en junio de este año. Cada participante se compromete a avanzar una estrategia de comercio más inclusiva y abordar los obstáculos que las mujeres enfrentan respecto a su participación en el comercio. Otro enfoque importante para Nueva Zelanda es la importancia de aumentar la capacidad de pueblos originarios y comercios indígenas de aprovechar de los beneficios derivados de comercio exterior e inversión. Durante nuestro año anfitrión de APEC, el año pasado, Nueva Zelanda concluyó con otras economías miembras de APEC, el Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement o IPETCA. El objetivo de IPETCA es de fomentar y fortalecer el emprendimiento económico de pueblos originarios en la región del Asia-Pacífico. Y esperamos, por supuesto, que Chile se junte a este arreglo. Hablé del Digital Economy Partnership Agreement. Es un acuerdo pionero entre Nueva Zelanda, Chile y Singapore firmado en junio de 2020, que entró en vigor para Nueva Zelanda y Singapore en enero de 2021 y para Chile con su ratificación en agosto del año pasado. El objetivo de este acuerdo es asegurar que los beneficios de la economía digital son compartidos de una manera la más amplia posible. Por eso, incluye enfoques innovadores como programas para aumentar la participación de mujeres y pueblos indígenas en la economía digital y un diálogo digital para pymes o Digital SME Dialogue, para promover los beneficios y oportunidades que DEPA ofrece a los pymes. Es un arreglo plurilateral, es decir, que otros países pueden asociarse o juntarse. Y el primero país que anunció que buscara hacer eso fue la República de Corea y China y Canadá también tienen la intención de acceder. Bueno, con eso voy a terminar con mis comentarios preliminarios, pero para añadir que especialmente con los desafíos que estamos enfrentando con los desafíos al sistema multilateral en este momento sigue, por supuesto, siendo muy importante que países como Chile y Nueva Zelanda siguen trabajando muy muy de cerca y trabajando juntos a enfrentar estos desafíos. Gracias. Muchas gracias, embajadora, por esa breve introducción de las iniciativas tan interesantes que tiene Nueva Zelanda. Y tal como usted ha mencionado, siempre hemos trabajado de manera conjunta en foros internacionales. Nos reconocemos como like-minded countries y yo creo que a la luz de las políticas del nuevo gobierno. Además, creo que hay muchos más puntos de encuentro en el programa de trabajo que tiene el nuevo gobierno y voy a referir a algunas de esas cosas y voy a partir y voy a cambiar a inglés porque tenía preparadas las preguntas en inglés, así que la voy a beneficiar a usted, embajadora, que puede contestar en español o en inglés como quiera. Pobre nuestros intérpretes, pero ellos son súper profesionales y que nos van a poder seguir. Me voy a referir a esta iniciativa del New Zealand's Trade for All initiative que ha estado, que ha estado, that has been in the spotlight, 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 sorry, en Chile, since it is seen by the government led by President Gabriel Boric as a reference when it comes to mechanisms aiming to encourage social participation in matters pertaining to trade policies and more inclusive trade practices, including free trade agreements and any other type of trade measures. We know the Chilean government, through the Undersecretary of International Economic Relations, known as PSURRE, of the Ministry of Foreign Affairs, is getting ready to officially launch a social consultation and participation program strongly inspired by New Zealand's Trade for All initiative. This is definitely a big deal in a country like Chile, which is deeply integrated with the world through a large net of free trade agreements and a variety of economic cooperation mechanisms forged over more than two decades of international trade policies and priorities. As New Zealand's Trade for All Advisory Board put it in its final report, trade policy has been part of a complex and at times heated debate about the broader impact of globalisation. Globalisation, sorry, that's something that applies to many countries, including Chile. And this is something that we have also experienced firsthand over the last few years, most notably since the 2019 social outbreak. So, Ambassador, could you please tell us about your collaboration with President Boric's government against the backdrop of the upcapping consultation process that aims to find out what Chileans think of and expect from the country's international trade priorities and ways of international trade negotiation? How are you actually supporting this process that supposedly will take place in a couple of months in our country? So, yes, indeed, there's been a lot of interest in the process that New Zealand undertook for our trade for all consultation. And, you know, by way of background to that, New Zealand was confronting or the New Zealand government was confronting many of the same issues and concerns that have been raised here and in other parts of the world, obviously, as you mentioned, in relation to the impacts of globalisation, concerns about loss of sovereignty, concerns about the growing divide, greater social inequity, all of those sorts of things which we saw, you know, reached the apex, if you like, here in October 2019. So, so New Zealand and the first government of now Prime Minister Jacinda Ardern were confronting similar issues. O sea, hemos encontrado los mismos temas y problemas donde se están haciendo las organizaciones en ese momento en la ETPP-11. Y de manera que la decisión eso tomó para lanzar una política inclusiva de intercambio para todos y todo un proceso de consulta con el público, incluyendo a consulta con el pueblo maori, especialmente en cuanto a cuáles son las políticas de Nueva Zelanda hacia el futuro y qué significa para Nueva Zelanda, porque es importante para la economía y también para el bienestar de las personas y el grupo más amplio del pueblo y que quisiera esperar la gente de de esto. Yo sé que ustedes han visto el informe de la Junta Asesora y de parte del presidente de Nueva Zelanda, se comentó cuál sería lo que se esperaba en cuanto a ciertos parámetros y principios específicos para guiar el debate y cómo funcionaría. Este es el tema que hemos estado conversando y compartiendo nuestras experiencias con el gobierno y con los subsecretarios de Comercio, Almada, y obviamente lo que tendrá un texto y dependerá de Chile, cómo se va a seguir adelante este proceso para ustedes en cuanto a las consultas y lo que se pretende lograr en estos objetivos hacia donde se intente llegar, no un asunto de corte y pegar. De modo que con estos debates y discusiones preliminares, hay debates que se van a desarrollar, incluyendo aquellos que fue el presidente de la Junta Asesora, que fue uno de mis colegas diplomáticos en el momento, estaba en ese cargo, fue un consultor también nombrado para ese rol y eligió a una serie de personas de una variedad de oficios para participar en la Junta, que incluyó a representantes de ONG y organizaciones medioambientales del grupo del pueblo maorí, pequeños negocios y a gran escala también negocios mayores para lograr una representación lo más amplia posible en este proceso y el debate y las evaluaciones desarrolladas en ese proceso. También tuvimos la oportunidad de las personas para que presentaran en línea entrega de debates y opiniones con los ministros acerca del comercio en relación a estas consultas. Las personas sí pudieron comentar sobre esto y también poder participar también en reuniones en personas en todo el país. Fue un proceso amplio que fue de agosto a octubre del año 2018 y trabajando con la Junta Asesora durante varios meses. Y en el año 2019 se entregó el informe de esto. Toda esta información, por supuesto, que está disponible públicamente y ha sido compartida con el gobierno y con la subsecretaria y nuestro viceministro equivalente para el comercio. El señor Vita Alexis, que ha estado en Chile y en debates personales con el subsecretario para conversar acerca de no solamente el proceso del comercio para todos, sino que el compromiso dentro de estas políticas exclusivas en general del comercio y el enfoque de la Comunidad Nacional de Colombia. Las líneas de comunicación están muy abiertas y quisiera decir eso y señalar también que estamos muy contentos de poder compartir nuestra información, nuestra experiencia también y poder hablar acerca de lo que funcionó bien y lo que no funcionó tan bien. Quisiera tener presente esto. Estoy segura que el gobierno de Chile lo tiene muy presente, pero no es un proceso fácil cuando uno está exponiéndose a este tipo de consultorías. Yo sé, por ejemplo, con algunas de las personas y los maoríes, no fue un proceso fácil. Recientemente Nueva Zelanda ha estado más acostumbrado o estaba más acostumbrado y participado en más procesos. Sin embargo, fue un proceso bastante inovable para nosotros poder seguir adelante con esto. Y han habido mediciones a largo plazo también que se han incorporado y han seguido con su enlace para ver qué es lo que resulta todo este proceso y algunos ejemplos también que he dado acerca de las cosas que se han incorporado y asesorías, juntas de asesoras en cuanto a los negocios de los maorí y que se llama que nos entrega y nos liga directamente con los ministros acerca de nuestros temas de comercio. Ciertamente pensamos que esto fue algo que faltaba en ese momento. Y Nueva Zelanda obviamente tiene una relación en particular. El gobierno tiene una relación especial muy específica con algunos de los pueblos indígenas y tiene una relación específica también con relación a las consultorías que se deben hacer con el pueblo maorí. De modo que se ha tomado todo este proceso en adelante, se ha considerado y ha sido un proceso largo. No ha sido algo que ha sido fácil de poder establecer. una de las cosas que mencioné y los comentarios que hice fue acerca de las cooperaciones y los acuerdos de los indígenas especiales que fueron concluidos con una gran participación de los maorí. y hay una persona específica que representa a los maorí. Es algo que aquí sucede, pero hay que hablar con muchas personas siempre. No fue un proceso fácil lograr acuerdos con una cosa o la otra y en todos los detalles, pero hemos ido avanzando. Esto demora tiempo. Hay que dialogar mucho. y eso son algunas de las cosas que hemos compartido también aquí con el gobierno de manera que sí hemos visto con mucho detalle y estamos disponibles para poder poder compartir lo que conocemos, lo que hacemos y lo que hemos hecho. y ese es el proceso en el que hemos estado participando. Muchas gracias, embajador. Ha estado en la prensa esto. Si hay mucha preocupación acerca de esto, cómo se va a desarrollar. De manera que muchas gracias por ofrecernos la posibilidad de poder hacer estas preguntas y aclarar algunas dudas también. Hay unas cosas también para el público en general. ¿Cómo se verificó que el proceso realmente fuese representativo y llegase a todos? a todos los a todos los empresas grandes, pequeñas, a los pueblos indígenas, a todos los empresarios y verificara que todo el mundo tuviese acceso a este proceso con su teoría y que tienen toda la información disponible. Sabemos que utilizaron la plataforma en la red. Fue suficiente eso o no? Sabemos que siempre reunimos con el público en muchas reuniones en persona, todo tipo de sesiones con las comunidades. Pero fue suficiente eso? Cómo se hizo esto público y disponible para todo el mundo, considerando también que en Chile, como usted menciona, no tenemos solamente una voz para los pueblos indígenas acá, sino que varios. No todo el mundo tiene acceso a la red tampoco para poder enterarse de todo esto. Entonces, cómo se impidió allá que todo fuese hecho solamente para un sector de la población? Sí, muchas gracias. Es un punto muy importante porque toda la idea detrás de esto está impulsado por el hecho y el principio de la inclusión y poder verificar que el comercio llegase a todo el mundo. Entonces es importante que se realizara en proceso de consultoría y los debates, también los diálogos incorporar a algo más amplio posible de personas. En Nueva Zelanda, quizás fue un poquito más fácil de lo que se podría pensar que ocurriría en las regiones en Chile en cuanto a las reuniones. Quizás yo no soy la persona correcta a quien se le haga esta pregunta, pero en cuanto en cuanto se llegó a un 100 por ciento, no creo que se puede llegar a estar seguro. Si se llegó a todas las personas que uno quisiera, uno tiene que ampliarlo lo más posible solamente a través de los distintos, distintas plataformas que uno tiene disponible. En cuanto a las relaciones son muy importantes también para poder llegar, contactar a las distintas personas de distintos grupos indígenas, tribus, etcétera. Es muy importante en nuestro país, de parte de los ministros en cuanto al comercio, era muy importante que tuviéramos el contexto y tuviéramos las relaciones y los enlaces, posiblemente no todo lo que necesitábamos. Y se aprendió mucho al respecto, pero también hubo mucha dependencia en algunos de los personal maorí que sí tenían esas conexiones y que tenían esos enlaces. Pero no hay muchos diplomatas diplomáticos, maorí tampoco, pero hay algunas conexiones específicas que sí se lograron. Pero eso fue solamente un aspecto, un elemento. Pero a través de los contactos comerciales y de empresas, las alianzas de comercio, en lo que llamamos Incident, una red de cooperación en una Zelandia de comercio, también publicidad pública y lo que estuvo disponible también en las plataformas sociales. Pero sí, efectivamente, siempre van a haber personas que estén interesadas y otras que no tanto. Y a ellos que no está interesado, uno no va a poder llegar. Y hasta el grado que se pueda, nosotros también nos pudimos contactar lo más posible dentro de lo posible, pero no se puede a un 100%. Bueno, dijo usted que este proceso duró de agosto, octubre del 2018, pero en términos generales, ¿cuál fue su evaluación de la iniciativa y los resultados principales? ¿Piense usted que esto se logró con las políticas y prioridades que se pretendían del país? Yo diría que fue distinto en cuanto a los hitos que se lograron en cuanto al gobierno y cómo se conectó el gobierno de Nueva Zelandia en este aspecto de las políticas de comercio. Yo pienso que hubo el mismo tipo de preocupaciones que se manifestaron aquí en Chile y en otras partes del mundo. Eso no implica que sean las mismas visiones para todo el mundo, todas las personas, pero siempre el proceso en lo que uno debe participar en Nueva Zelandia para que todo el mundo entienda con un país como nosotros, con una economía pequeña, como la nuestra. Gracias. 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 continuo proceso de consulta, hemos establecido junto a los maoris y también con el Ministerio de Comercio y asuntos relacionados al comercio. Es difícil convencerlos a todos, pero siempre van a haber personas que se oponen, pero es importante darle la voz a las personas y la oportunidad para nosotros, para el gobierno neozolandés, para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio, entender cuáles son las consideraciones al desarrollar una dirección respecto a nuestra política de comercio exterior. Nada es perfecto, pero existe un avance significativo, específicamente porque ha llegado el punto que tiene el gobierno respecto a una obligación del tratado de White Tony, que se firmó en 1940 y es entre los maoris y entre el gobierno de Nueva Zelanda. Y trabajar juntos para respetar y honrar el tratado y las obligaciones que tiene el gobierno ante el tratado para trabajar como tal ante los maoris. Tiene una pregunta con respecto al impacto para las comunidades indígenas en el comercio. Podríamos decir que están más comprometidos con las políticas de comercio internacional, pero lo más probable es que sea muy pronto quizás realizar ese tipo de evaluación. Quizás en el mediano plazo podamos ver algunos resultados. Y no sé si se han incorporado en comienzo internacional, por ejemplo, tienen resultados a la fecha o quizás sea muy pronto a aseverar al respecto. Es una de las intenciones que hemos tenido en Chile, fomentar la participación de las pymes y también negocios indígenas formando parte de comercio. Internacional que comiencen a exportar, que es bastante difícil. Hay bastantes barreras en términos de financiamiento, de aprender a cómo realizarlo, entre otros factores. Yo no sé cómo este proceso consultivo ayudó en ese proceso. Claramente el contexto es muy distinto entre Nueva Zelanda y Chile y no debiésemos olvidar que los maoris maoris estuvieron involucrados en comercio internacional antes de la colonización. Estaban realizando comercio con Australia. No necesitábamos a los europeos diciéndonos cómo avanzar desde un punto de vista histórico. Los maoris han estado involucrados en el negocio por ya bastantes años. Han tenido un decir significativo en los activos claves en Nueva Zelanda más de 50 por ciento de la cuota de pesca, más de 40 por ciento forestal y 30 por ciento de bovino, vino, entre otros. Esto no fue siempre el caso. Es en relación a recuperar parte de su base económica en el proceso establecido bajo el tratado del tribunal de Waitoni. Son los pasos que se tomaron y quizás entregados bajo circunstancias dudosas. Ya sabemos la historia al respecto. El punto al cual quiero llegar es que los maoris ya tienen un involucramiento de lo que denominamos la economía maoris con 70 mil millones de dólares neozelandeses. Es significativo. Y también en Nueva Zelanda, el 97 por ciento de nuestras empresas se clasifican como pymes, que es de 6 y 50 empleados. No son empresas muy grandes. Cuando hablamos de las pymes, estamos hablando de la mayoría de los negocios en Nueva Zelanda. Gran parte de esos negocios enfrentan los desafíos que nos referimos con respecto al acceso e internacionalizar y somos capaces de proporcionar apoyo en el sistema a lo largo de las agencias gubernamentales como las empresas neozelandesas y el comercio. Y como parte de la estrategia económica post COVID, la estrategia de recuperación post COVID, el presupuesto en apoyo del gobierno se aumentó el año pasado exactamente para poder apoyar a los países para internacionalizar sus negocios y para obtener más beneficios en ese sentido. Con respecto a su pregunta específica, respecto al proceso de consulta con respecto a los negocios maoris y su participación, no veo un análisis específico. Nos encontramos en un punto de inicio bien distinto de los negocios indígenas comparado a Chile. El contexto es un poco distinto. Exactamente. No es fácil compararse en ese sentido. Hay otras iniciativas que se han lanzado en los últimos años por ustedes. Uno de los que nos sorprendió fue la política respecto a trasladarnos del volumen al valor. Es una forma bastante agradable de escucharlo. También lo hemos intentado en Chile. Y comprendemos que esta política, este cambio económico significa ir creciendo en base a la fortaleza existente para apalancarlo los mercados internos e internacionales, entendiendo la tecnología, estando a la delantera de la innovación digital, también viendo lo que es el cambio climático y a su vez viendo qué ocurre con los distintos tamaños de empresas. Esto es bastante interesante para nosotros y se puede incluir en el paquete de colaboración que están comenzando a ver con este nuevo gobierno. Y es parte del programa. Ser más productivos y pasar del volumen al valor más bien. Sí, es una parte bien importante de la estrategia. Tenemos que agregar valor. Eso es lo que escucho cuando hablo con las personas de distintas regiones. Estuve en Exponor la semana pasada hablando con algunas de las autoridades regionales, los encargados de los clústeres mineros. Y todo esto es realmente relevante para ellos. A Zelanda siempre ha tenido la necesidad de ser innovadores a nivel geográfico, nuestro tamaño y la competencia. Nos ha forzado a innovar continuamente. Nos gusta la palabra innovación. Bueno, somos famosos, somos conocidos por ese tipo de mentalidad. Así es como hemos tenido que operar y hemos sido exitosos en un mercado internacional y altamente competitivo. Obviamente, focándonos en la innovación digital, la economía digital. Es de suma relevancia también desarrollar nuevas tecnologías. Siempre vamos en busca de oportunidades. No podemos ir a una gran escala y hablar del sector minero. Cuando pensamos en Nueva Zelanda, no necesariamente seríamos interesados en el sector minero, pero estamos con las TICs que proporcionan soluciones innovadoras y tecnológicas. Nos posibilita participar en distintos sectores donde, de lo contrario, no tendríamos la habilidad de competir. El sector de la salud, lo hemos visto con equipamiento bien específico que se envió durante la pandemia del COVID con los ventiladores mecánicos. Volumen a valor. Constantemente estamos en busca de dónde está el mejor valor. Solíamos ser un país donde la gente hacía bromas, tenemos 70 millones de ovejas y 3 millones de personas. Ese fue un gran chiste para nosotros. Y Nueva Zelanda no tiene tantas ovejas ya. Y nos hemos enfocado en el sector de los lácteos. Ha sido progresivo este tipo de enfoque e intentándose lo que sabemos hacer mejor. Asegurándonos que ese tipo de retorno se estén alimentando a la economía de Nueva Zelanda y proporcionando beneficios a todos los sectores de la sociedad. Es una evolución constante, si uno quisiera ponerlo así. Es una parte relevante de nuestra estrategia económica. Muchas gracias, embajadora. Hablaré un poco de la relación bilateral, que es bastante importante en este webinar. Es el número 52 a nivel de socio bilateral. Que aumentó en un 22% comparado al 2020. En las exportaciones, 49 millones de dólares en 2021. Con un leve aumento de 3.1%. Por otra parte, las importaciones, 153 millones de dólares, que significaron una expansión de un 31%. ¿Qué tanto espacio ven para un aumento en el comercio entre otros países? Probablemente el mayor alcance o el mayor aumento va a ser en servicios más que en bienes. Chile y Nueva Zelanda tienen geografías muy similares y climas y estamos produciendo cosas bastante similares. Obviamente en el sector de la agricultura. No estoy hablando del sector minero. Eso no necesariamente es algo malo, ya que el hacer que sea el mercado globalmente para un producto es bueno para todos los sectores productivos. Siempre es bueno competir si uno puede aumentar valor y hacer crecer el mercado. Veo un potencial en servicios específicamente. Y Nueva Zelanda, con respecto a las agencias económicas del gobierno, en comercio, está expandiendo su área de enfoque. En Chile y ampliando la variedad de compañías y de sectores en los cuales están interesadas las empresas neozelandesas. Eso incluye la educación tecnológica, las fintechs, tecnología financiera. También estamos trabajando. Me mencioné minería. Eso se enfoca en tecnología, innovación también. También existen áreas más tradicionales de agronegocios, agronegocios. Tenemos intereses similares en lo que es la agricultura, pero eso es enfocado en la tecnología. Pero con el acuerdo tecnológico. Yo veo un alcance para el compromiso digital para aumentar. Y obviamente vamos a ver que hay planes para el cable transpacífico que va a abrir oportunidades en términos de los apps digitales. Entre Latinoamérica, a través de Chile, y lo que pueda implicar con los compromisos respecto a los data centers. Obviamente los servicios educativos también son importantes para nosotros. Por mucho tiempo hemos tenido el campo educativo incorporado a las relaciones bilaterales y también queremos volver a ver a los estudiantes chilenos en Nueva Zelanda ahora que se están abriendo las fronteras. Pero eso puede ocurrir de distintas maneras, donde hemos aprendido a expandir para hacer intercambios en persona a lo que es virtual. Los servicios turísticos, por supuesto, también hay bastante espacio para crecer. Realmente queremos recuperar esa parte de nuestros intercambios bilaterales también. Alcance en el campo de los servicios. Eso no implica que no vayamos a aumentar los bienes en nuestro comercio. Estamos importando bastante fruta de Chile y sabemos que ustedes tienen grandes mercados en nuestra región. Gracias, embajadora. A pesar de que mencionó indirectamente con respecto a las inversiones indirectas de Nueva Zelanda en Chile. Chile se está posicionando como un hub para la tecnología o quizás para las fintechs. Qué ocurre con la industria y los intereses de Nueva Zelanda en este momento o en el futuro cercano? Si podría repetir cuál es la pregunta, cuáles son las industrias que están capturando el mayor interés de Nueva Zelanda? Cuáles son los campos en los cuales están pensando los inversionistas no zelandeses para invertir en Chile? Las nuevas energías, energías renovables o tecnología, tal como mencionó. Pensando en Chile como un hub para el resto de Latinoamérica en términos de la Alianza del Pacífico. Vamos a ir a la Alianza del Pacífico en un minuto. Hay áreas nuevas de interés en Chile para invertir por parte de Nueva Zelanda. Sí, efectivamente. En cuanto a las inversiones de parte de Nueva Zelanda, esta es una buena pregunta. Obviamente hay oportunidades comerciales, inversión y el sector de energías renovables es uno muy importante para nosotros. Y estamos muy interesados en cuanto a lo que está haciendo Chile en cuanto al hidrógeno verde. Está muy avanzado. Ustedes están planificando todo el desarrollo de hidrógeno verde y posicionarse como un exportador significativo de este. Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender de parte de ustedes en cuanto a esto y puede ser de mucho interés también, ya sea inversión directa o mayores oportunidades de colaboración. También cuando uno habla de colaboración y la logística y los joint ventures, hay trabajo que ya se está haciendo en Nueva Zelanda en cuanto a esto, incluyendo en cuanto a energías geotérmicas para producción de hidrógeno verde. Proyectos interesantes que están encaminados. Trabajando con algunos consorcios de interés en maorí también. Entonces, la energía renovable que funciona, sí, específicamente, pero no sé si puedo responder específicamente esa pregunta, pero sí se está ampliando de las áreas más tradicionales que ha trabajado en Nueva Zelanda y las inversiones que hemos tenido, como en el sector lácteo. En donde ya se han hecho inversiones aquí durante muchos años con Soprole y otros y ha sido de anuncio público ya hace más de un año que se está vendiendo la inversión en Chile. Como parte de la estrategia internacional y enfocándose más en el valor agregado para el sector lácteo en Nueva Zelanda. Si se han basado ahora en cuanto a las alianzas específicas, ¿cuál es la relación que hace usted en cuanto al proceso de cómo se están desarrollando las negociaciones entre Nueva Zelanda? Y la alianza específica, ¿pienso usted que van a haber resultados en el futuro cercano o no? ¿Cuál es la visión que tiene su gobierno en cuanto a este proceso y en qué etapa va? Bueno, esperamos que vaya a haber un resultado, que sea un resultado muy positivo para nosotros también. Y reconocemos que ha habido un punto alto de las negociaciones durante el periodo de la pandemia y algunos cambios y regímenes nuevos en cuanto a la alianza de los miembros que se han ido dando. Yo no soy una de las negociadoras, es una de mis colegas que está a cargo de esto. En Australia esperamos que estas negociaciones vayan a reanudarse, vayan a seguir adelante luego para ver los puntos que están pendientes por parte del gobierno nuevo de Colombia que va a asumir y veremos eso cuando ocurra. Cuál va a ser la posición que hay que tener ellos y nosotros esperamos que siga siendo esto parte de poder llegar a un acuerdo con la alianza específica y la alianza del Pacífico. Y de parte de los colegas del sector educacional en Nueva Zelandia, por ejemplo, en el sector educativo, educacional y dentro del marco de la alianza del Pacífico, algunas iniciativas que ya se han iniciado y los miembros que están en esa plataforma. De manera que seguimos participando en esto a pesar de que estamos en una etapa de espera. Para nosotros, obviamente, hay mucha sensibilidad alrededor del sector lácteo y con Colombia, que es algo muy conocido y hemos recibido el apoyo de parte de Chile, del cual está muy agradecido de parte de Perú también en cuanto a lo que es la mano de obra, el ambiente y algunos aspectos que son delicados. Y esperamos entonces que las negociaciones vayan a seguir adelante pronto y que tengamos un resultado positivo. Veamos qué ocurre entonces con Colombia. Eso puede ser algo interesante, el observarlo al futuro cercano para ver si va a haber cambios en cuanto a sus políticas internacionales. Hay que ver eso. Esperemos que sea lo mejor en cuanto a la alianza del Pacífico, que requiere un tanto de energía, diría yo, ahora que también se va a unir Ecuador como miembro. Y vamos a tener ideas nuevas. Y todo el proceso saludable que realmente se requiere para esta alianza del Pacífico en este momento. Hay un par de preguntas aquí en el chat, pero antes de esto quisiera preguntarle acerca de un tanto de geopolítica que ocurre en su región o cercano a su región. Y quisiera hablar de lo que es el marco de cooperación Indo-Pacífico junto con Estados Unidos. Nosotros, específicamente, me gustaría saber cómo piensa usted que va a seguir adelante esta iniciativa y qué diría usted que son efectos visibles más inmediatos o intermedios en esa parte del mundo. Sí, bueno, Nueva Zelanda, por supuesto, y nuestro ministro ha anunciado, anunció en mayo, que depende de Estados Unidos, que Nueva Zelanda sería participante en esta iniciativa. Indo-Pacífico fue un término que fue acuñado hace algunos años y realmente se habló también hace algunos años en Japón también. Pero nosotros vemos el sector Indo-Pacífico que se ha ido ampliando de lo que es Asia-Pacífico porque captura también ambos océanos que son claves, son claves para nosotros y la parte clave para el mundo. La mayor parte de nuestra asignación está en ese sector y la gran parte de la población de Nueva Zelanda son de ese sector. El 12% de las comunidades asiáticas y muchos otros también que tienen conexiones tanto de la región asiática y del Pacífico. Y que es un enfoque clave para nosotros también en cuanto a la cooperación de desarrollo. Indo-Pacífico, esa región que crece con mayor rapidez en el mundo, está a la mitad de la población del mundo ahí y contribuye al 60% al PIB mundial. Entonces, nos vemos a nosotros mismos como que estamos en el medio de toda esta situación y los mercados emergentes que son extremadamente importantes y la importancia del crecimiento de India también, posicionándose y ampliando a la región, lo cual es tan importante para nosotros. Durante mucho tiempo, reconocemos que lo que ocurre en el sector Indo-Pacífico es obviamente afecta significativamente a nuestra región inmediata dentro del Pacífico y que es muy importante para nuestra prosperidad. De tal modo que nuestro enfoque es que hay algunos principios en cuanto a cómo vemos que esto se va desarrollando el enfoque sobre los mercados abiertos, la inclusividad, la inclusividad, la transparencia, la soberanía, la libertad de navegación y los roles internacionales, la centralidad de lo que son los países del ASEAN y los miembros de este. Entonces, como vemos que esto se va a ir dando, obviamente, lo que no es grande desea para esta región es paz, estabilidad. Y esto es lo que nuestro primer ministro ha señalado también durante los debates, la prosperidad y la resiliencia para la región. No queremos ver militarización y el rol que, por ejemplo, vemos que el rol es muy importante en la región y queremos ver que existe un equilibrio y por sobre todas las cosas, prosperidad. Ahora, ahora, ¿cómo se va a lograr esto en cuanto a las acciones, específicamente en cuanto dentro del marco? De lo que ha ocurrido, ya lo veremos. Estos son aspectos claves para nosotros. Así que pensamos que es un marco muy importante. Muchas gracias, señora embajadora. Y hablando en cuanto a lo que ocurre en la región, aquí hay una pregunta en el chat que viene del señor Artaza, que es el consul general de Nueva York. Y señala, voy a leer, buenos días, señor embajador, su majestad, Nueva Zelanda. La mayor nave actualmente de Nueva Zelanda se dirija a Juárez últimamente. Y recientemente no había reacción en cuanto al ministro de China, que durante la reunión de la presidente con Biden, China fue parte importante de estos debates. ¿Podría contarnos, por favor, cómo ve Nueva Zelanda esta arquitectura estratégica dentro de la región que está relacionada con lo que ya usted estaba señalando? Los nuevos órdenes, los acuerdos multilaterales nuevos y agrupaciones nuevas que usted señala. Muchas gracias por esa pregunta. Sí, obviamente, cosas que han ocurrido en la región. Esto es un espacio geostratégico que ha sido luchado durante muchos años. Ya yo quisiera señalar que China ha tenido una relación con muchos de estas lindas del Pacífico durante muchos años. Algunos de ellos con los cuales han tenido una larga relación para nosotros. Nuevamente, lo clave aquí y el objetivo clave es mantener la paz y la estabilidad y la seguridad y la prosperidad. En cuanto al acuerdo con la isla de Solomon, que se suscribió China recientemente, de parte del punto de vista de Nueva Zelanda y de parte con respecto a los líderes de los miembros de las islas del Pacífico, este foro sigue siendo el cuerpo preeminente en la región y hubo mucha preocupación de que este tipo de acuerdos o este tipo de arreglos con las grandes potencias como China y era importante debatirlo entre ellos. Esto no significa que uno quiere pasar allá a la soberanía de alguien, sino que los foros específicos en cuanto a las consultas específicas y las decisiones que se toman en forma colectiva son de interés para la región. Como ha señalado nuestro primer ministro, existen ya declaraciones que se han hecho, que fueron establecidas en el foro en el año 2010, y que fue escalado en el año 2017-18 en cuanto a la aclaración de la seguridad que dispone en cuanto a los auspicios del apoyo que se entrega a los miembros del foro en donde se desafía la seguridad en la región. Junto con ello, Nueva Zelanda y Australia también han logrado acuerdos bilaterales con la isla de Solomon para entregar la ayuda que se requiere. Como ha señalado la primera ministra, se señaló la necesidad de entrar en un acuerdo en base a la seguridad cuando ya existieran esos arreglos. Pero como comentario general diría yo que nuestra posición sigue siendo de que vemos la forma de poder cooperar con China, tener una cooperación trilateral en las Islas Cacao, un proyecto de desarrollo y que hemos trabajado junto con ellos como forma de poder participar más con China desde un punto de vista del desarrollo. Pero desde el punto de vista de la isla del Pacífico, el mayor desafío es en cuanto al cambio climático, que es una amenaza existencial. Necesitamos y vemos que hay una oportunidad aquí para poder trabajar con China en la región, en temas que son de preocupación mutua como este. También tenemos una relación lo suficiente en la intimadura con China donde podemos expresar nuestras preocupaciones de las cosas que hemos señalado ya en cuanto a esto. Los temas de derechos humanos y otras preocupaciones que tenemos nosotros y otros en cuanto a los desarrollos en Hong Kong. Ese tipo de aspectos de seguridad. La pregunta fue en cuanto a la seguridad de la región. Nosotros estamos básicamente siguiendo esto. También tenemos a Francia dentro de la región, que ustedes saben que yo también trabajé en Francia. Tenemos una muy buena relación con ellos y también le damos la bienvenida a la presencia de Francia dentro de la región. Hay otras preguntas en un campo un tanto distinto. Adolfo Carafi, embajador. Voy a cambiar a español. Las voy a leer. ¿Por qué Nueva Zelanda no ha firmado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas? Esa es una pregunta. Y después, bueno, si quiere, bueno, voy a hacer la segunda. Usted fue alta comisionada en Islas Cook, que acaba de mencionar. ¿Cuál es el estatus de ese territorio? ¿Qué grado de autonomía tiene? Chile recientemente estableció relaciones diplomáticas con Islas Cook. Ok, gracias por las preguntas. So, the first one, sorry, can you just repeat what the first one was? About, why haven't you signed... Ah, sí, 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 169. ILO 169. Organización Internacional del Trabajo, 169. Inicialmente tampoco habíamos firmado UNTREP y lo hicimos. Nueva Zelanda tiene al lugar ciertas obligaciones bajo el Tratado de White Tongue y están reflejadas en nuestra entidad legislativa. Así que existen preocupaciones de conflicto entre la convención y con respecto a lo que ya estamos realizando y cuáles son los estamentos al lugar. Esos fueron algunos de los temas que tuvimos con ANTROP con respecto a la declaración de las Naciones Unidas de poderes indígenas, pero lo firmamos porque no es un acuerdo vinculante. Nueva Zelanda apoyada a los principios de la misma manera que apoyamos los principios de la OIT 169. Este es mi entendimiento, debo decir, y yo no soy experta porque no tengo la respuesta con respecto al cuerpo legislativo, pero no es que no apoyemos lo que representa, sino que cómo se mide con respecto a los principios de White Tongue y respecto a los sitios que tenemos. Y la segunda pregunta con relación a las Islas Cook. Las Islas Cook y Noé se gobiernan se gobiernan autónomamente de relación libre con Nueva Zelanda. Las Islas Cook para todas las intenciones y principios actúan de manera independiente. Técnicamente no lo son, pero asumo o supongo que hay un tema en particular que no es miembro de las Naciones Unidas porque no es independiente, pero tiene una voz a través de Nueva Zelanda y está comprometido en establecer relaciones diplomáticas dentro de su propio derecho. Y como acaban de mencionar, el hecho de que Chile tiene una acreditación igual que otros países. Tienen su representante de la reina en las Islas Cook. Por supuesto, es una relación muy cercana con las Islas Cook y también tienen una política independiente. Nueva Zelanda proporciona gran parte de asistencia de desarrollo, proporciona asistencia presupuestaria según sea necesario, pero para todas las intenciones y propósitos, ellos son los que están a cargo de su propia administración. Muchas gracias, embajadora, pero le quería dar la palabra, voy a cambiar al español. ...que nos acompaña nuevamente en uno de nuestros webinars. Muchas gracias, presidente, por estar acá con nosotros. Quería darle la posibilidad, si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, saludar a la embajadora. Tiene la palabra, presidente. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, gracias por esta oportunidad, Loreto, y básicamente quisiera agradecer la presentación y toda la respuesta que ha dado la embajadora. Por Dios que necesitamos esta idea, lo que nos ha contado es su país, por Dios que lo necesitamos en Chile, lo hemos necesitado en el pasado y lo necesitamos con mayor fuerza ahora. ¿Por qué? Sabemos, y en eso tenemos que ser humildes, que somos países pequeños, economías similares, y por lo tanto, para competir en el mundo necesitamos reglas claras, necesitamos certeza, necesitamos ser más innovativos, como nos decía la embajadora. Estar unidos. Hoy día, en el mundo globalizado, lo importante es tener certezas para que llegue también la inversión, y para eso se necesitan los acuerdos. Y por eso nos preocupa que Chile tenga, por ejemplo, el famoso TVP11, ya cuatro años que está firmado, todos los países funcionando, haciendo grandes negocios con el ACES, y nosotros fuera. Nos preocupa también la falta de fuerza que ha tomado en el último tiempo la Alianza del Pacífico. Ha sido muy buena como acuerdo político, pero desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de nuevos negocios, se han visto poco. Me alegra también de las cifras que ya nos da en materia de empleo en el sector exportador. Yo le podría señalar que Chile, el año pasado, con todos los problemas de la pandemia y la crisis internacional, hemos tenido una cantidad de comercio exterior que es casi más del 60% del PIB de Chile, y eso representa más de 3 millones de empleos en nuestro país, solo en el comercio exterior. Entonces, la verdad es que la visión que tiene ella, la forma que han resuelto sus problemas, la forma que se han integrado, cómo nos habla ella de innovación, cómo nos habla de ella de la economía digital, en todos estos temas hemos sido socios, fuimos socios en el P4, a comienzos, fines del 90, al inicio del 2000, con la visita del primer ministro de Singapur, que se entusiasmó con la idea, y partimos, y en eso hemos trabajado muchos años con Nueva Zelanda y con Australia, como lo vimos también en la reunión anterior con el embajador. Pero tenemos que hacer mucho más, tenemos que cerrar nuestros acuerdos, tenemos que modernizar nuestros acuerdos, hay muchos acuerdos que vienen de 15 o 20 años y que hay que apurarlos y terminarlos, como el de la Unión Europea, que lleva muchos meses también en el Congreso, para seguir compitiendo en el mundo. Entonces, a mí muchas veces me preocupa esta sensación que hay en América Latina, un continente que hoy día lo veo muy fuera de las grandes decisiones mundiales, en que se pretende ser más bien en cerrarse más que en abrirse. Hoy día el mundo global nos exige, después de la pandemia y de las crisis internacionales, con mayor razón necesitamos, necesitamos más inversiones, todos los sectores de la economía, necesitamos más innovación, y de a dónde obtenemos esa innovación, básicamente del esfuerzo interno, que es pequeño todavía, hay que darle más recursos, y tener gente más entusiasmada con esto de la innovación. Y por otro lado, lo que es todo el comercio de servicios digitales, y hablaba de la tema del cable trans-pacífico, llevamos ocho años hablando del cable trans-pacífico, por favor, ya a la hora de que lo hagamos y que lleguemos, y que si vamos a llegar a Nueva Zelanda y vamos a llegar a Australia, sigamos hasta el Asia, porque tenemos que conectarnos con todo el Asia. No hay cable trans-pacífico en el Pacífico Sur. Escuchadla hablar de agricultura. Conozco perfectamente toda la experiencia de las empresas nuevas irlandesas en el sur de Chile, en lechería, nosotros tenemos una extensión similar a la que tiene Nueva Zelanda, pero tenemos un tercio de la reducción láctea que tiene Nueva Zelanda. O sea, necesitaríamos las tecnologías e innovación que ellos han aplicado para también ser mucho más competitivos y exportadores en esa materia y para productos a toda la comunidad chilena. Lo que ya ha dicho el hidrógeno verde, también ahí hay un espacio para cooperar. Son las tecnologías y los combustibles del futuro, todo lo que es la energía renovable. Por lo tanto, eso es importante. Ella habla de los mercados abiertos, de la transparencia, de la ruta marítima. Para eso tenemos que estar los países pequeños como los nuestros. Siempre digo yo, Chile, 20 millones. Si uno mira Asia, cuántas ciudades del Asia tienen más de 20 millones. Entonces, hay que tener, hay que ubicarse en la realidad mundial. Y para eso, más acuerdos, más trabajo en conjunto con nosotros, con países como Nueva Zelanda, que ha hecho la pega muy bien y esperamos que nos ayude mucho en este tiempo en que estamos evidentemente partiendo con un nuevo gobierno, pero al mismo tiempo haciendo cambios que ojalá sean para mejorar las condiciones del país. Quiero, más que hacerle preguntas, felicitarla por su manera de enfocar los temas internacionales y rurales. Ojalá que hubiera mucho más en Chile que pudieran haber escuchado esta conversación. Ella dice, hablando de su primera ministra, dice, necesitamos paz, necesitamos estabilidad y con eso vamos a llegar a la prosperidad. Por Dios, qué importante. Sin paz, con puro conflicto, no hay estabilidad, no hay más inversiones, no hay prosperidad. Y cuando hablamos de derechos sociales, cuando hablamos de hacer una economía inclusiva para todos, para las mujeres, para los pueblos originarios, para todos, necesitamos más recursos. y esos recursos se obtienen cuando hay prosperidad, no cuando hay desinversión o no cuando hay problemas económicos que no permiten esas inversiones. Por eso, Bajaora, tiene tres años en Chile ya, ojalá se quede mucho más y le mande este discurso a tanto que está tomando decisiones hoy día y especialmente en el campo del comercio exterior porque necesitamos más acuerdos, necesitamos más certeza, necesitamos más prosperidad para poder avanzar como país y necesitamos más acuerdos internacionales. Yo veo en América Latina que eso ya está muy tranquilo. Leas al Pacífico, como dije al comienzo, políticamente es muy bien, pero desde el punto de vista económico son las empresas que hacen negocio. Ojalá desde todo ese espacio, pero entre los gobiernos estamos trabajando en los hub digitales, estamos trabajando en resolver por ejemplo el problema que señalaba también la embajadora que es todo el tema de las rutas marítimas que están afectando nuestro comercio y lo afectaron el año pasado, lo van a afectar este año porque es un tema no resuelto. Debíamos trabajar todos los países en el alza Pacífico unidos con Australia y con Nueva Zelanda lógicamente porque somos países que dependemos mucho de ese comercio exterior y esa ruta marítima expedita y funcionando. En fin, hay mil cosas que comentar, pero felicito a la embajadora y que su voz escuche más en Chile sería sería muy positivo. Muchas gracias presidente. Embajadora, por favor, tiene la palabra. No, pues muchísimas gracias y yo sé que, bueno, la Nueva Zelanda es muy a menudo un referente, ¿no? y siempre estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia y nunca decimos que tenemos las soluciones porque no tenemos todas las soluciones, tenemos solamente nuestra experiencia lo que hemos hecho y podemos compartir de nuestro punto de vista, pero siempre con un reconocimiento que hay un contexto muy específico y diferente en Chile cada país tiene su propio contexto, pero sí, hemos vivido los mismos problemas que ustedes están enfrentando en este momento, tal vez no del mismo nivel o del mismo scale, pero no son problemas extranjeros, quiero decir. Gracias. Sí, entonces siempre estoy dispuestos a compartir y queremos seguir trabajando muy de cerca porque Chile sigue siendo un socio muy importante para Nueva Zelanda en la región, ha sido un socio muy importante desde hace mucho tiempo, tenemos relaciones diplomáticas que desde hace más de 75, como 77 años, este año estamos celebrando el establecimiento de las embajadas de Chile en Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda acá en Santiago, acabamos de celebrar eso durante la visita de nuestro ministro de Educación y esta visita fue una visita muy importante para nosotros también porque fue la primera visita del ministro al extranjero y vino acá, bueno, estaba también en la región pero vino acá a Chile porque hay un reconocimiento que Chile es un socio muy importante, para nuestros comercios también nuestras empresas es una puerta de Chile representa una puerta de entrada, bueno, es un mercado importante en sí pero también representa un punto de entrada a la región pero muy importante que seguimos trabajando juntos porque sí, sí somos like-minded, sí somos socios en acuerdos o arreglos muy innovadores, siempre hemos estado así y trabajamos muy de cerca enfrentando desafíos en común en el nivel multilateral global y más que nunca es muy importante que trabajamos de esta manera porque hay muchos desafíos en el mundo en este momento, pero agradecemos a Chile a ustedes la cooperación la buena voluntad que siempre hemos tenido en trabajar con Chile ahora para nosotros también la experiencia de Nueva Zelanda trabajar juntos en el campo internacional es fundamental y siempre fue y ha sido nuestra posición y las políticas de Estado que Chile ha tenido desde que nos abrimos al mundo así que continuar con esa manera de trabajar y esa forma y sobre todo lo que es el enfoque que usted nos ha dado de la visión global de hoy día es muy importante así que gracias por sus palabras y siempre seremos grandes socios y grandes amigos en todos nuestros desarrollos muchas gracias presidente y muchas gracias embajadora efectivamente estamos muy agradecidos de la cooperación de Nueva Zelanda en todas las áreas en las cuales tenemos puntos de encuentro que no son pocas son muchas y más aún ahora en el programa que están en lo cual están colaborando con el programa del presidente Boric respecto a esta consulta y otras materias a lo mejor podemos empezar a trabajar en la política que acaban de lanzar de más valor no sé cómo se traduce en español pero sin duda hay muchos puntos de encuentro muchas cosas que tenemos que aprender de ustedes y en algunas cosas las cuales podemos avanzar de manera conjunta también así que bueno hemos llegado a la hora ya pasamos un poco la hora del término del webinar quiero agradecerle nuevamente embajadora su generosidad por su tiempo por haber compartido con nosotros haber respondido todas las preguntas presidente muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros uno de nuestros asidos participantes le agradecemos muchísimo y a todos los espectadores que nos acompañaron hoy día muchas gracias los esperamos en una próxima sesión que va a ser la próxima semana en donde vamos a abordar un tema completamente distinto pero muy relevante y que no se ha tocado mucho acá en Chile que es el tema de la ciberseguridad tenemos grandes invitados como siempre así que los dejamos invitados para el próximo jueves 30 y muchas gracias y que tengan muy buen día muchas gracias embajadora de nuevo gracias a ustedes fue un placer muchas gracias gracias adiós adiós